México es el octavo exportador del mundo de equipo y productos médicos. Si México en febrero hubiera tomado la decisión de cerrar la exportación, porque ni modo que digas, a ver, no vamos a exportar a China nada más, primero no tendríamos hoy este tráfico aéreo, no habría ventiladores adicionales si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza. Pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior, porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción. Si tú tomas una decisión de esas en una crisis y dices, nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro, en ese momento México se convierte en un país en donde nadie va a invertir porque no eres confiable. ¿Para qué voy a poner una planta para hacer una parte o un insumo si un día me lo vas a suspender? Entonces, en ese momento lo que haces es que México deja de ser un país confiable para la exportación. Si recordamos en el mes de febrero estábamos por terminar la negociación de Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos y Canadá, eso sería una medida de esa naturaleza, sería, yo diría, por señalártelo así, casi suicida. Eso en lo económico. En lo médico, si nosotros hubiésemos prohibido que alguien comprara, el gobierno chino no compró, sino particulares, que alguien comprase algún producto en México, entonces en lo médico lo que harías es que México ahorita no tendría suministros, sería un país que, por su actuación, no merecería la cooperación internacional, entonces el costo habría sido muchísimo más alto. Y finalmente recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos, lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud. Todos los países del mundo están comprando, desgraciadamente, como dije hace un momento, pues todos al mismo tiempo, o casi.